Era el año 1983 y Andrea Bradbury de 7 años vagaba por las calles de Nashville, Tennessee. Una de sus actividades favoritas era ir al cine local y fantasear con las películas que algún día podría ver. Este fatídico fin de semana, el cine local de Andrea proyectaba un nuevo estreno, Tiburón 3D. Lo que no sabía es que esta simple e inocente actividad llevaría a la pequeña Andrea a un peligroso contacto con el SCP-178 y cambiaría su vida para siempre. Tiburón 3D no es precisamente un clásico. Fue una de las muchas secuelas olvidables que se produjeron para aprovechar la moda del 3D de principios de los años 80. La gente pagaba un extra por el privilegio de sentarse en la oscuridad con unas incómodas gafas de cartón mientras los efectos cursis salían de la pantalla hacia ellos. Muchos de los espectadores se limitaban a tirar las gafas baratas y desechables nada más salir del cine, dejándolas esparcidas por la acera. Ver un par de gafas 3D en el suelo allí mismo fue lo mejor de la semana de la pequeña Andrea. Puede que no tuviera edad suficiente para ver ninguna de las películas, pero sabía que una tienda local vendía libros con imágenes que salían de la página con un simple par de gafas 3D. Entusiasmada por la posibilidad de experimentar el 3D, Andrea cogió un par de gafas y corrió directamente a la librería. Más tarde, esa misma noche estaba en su habitación con una imagen estereoscópica de una noria. Andrea se ajustó las gafas y la noria salió realmente de la página. Se maravilló con la imagen que salía del libro y sintió que casi podía tocarla, pero de repente le invadió una extraña sensación. Tuvo la sensación de que no estaba sola. Todavía con las gafas puestas, Andrea levantó la vista de su libro y lo vio, de pie en la esquina de su habitación. Algo enorme, algo monstruoso. Los padres de Andrea oyeron un grito y entraron corriendo en su habitación. Allí estaba su niña muerta. Parecía que la había matado un animal salvaje, pero no había rastro de su asesino. Las ventanas estaban cerradas a cal y canto y no se podían abrir desde afuera. Era como si la horrible criatura que había hecho esto se hubiera desvanecido en el aire. El informe del forense no daba ninguna otra pista sobre quién podía haber hecho esto, excepto que quienquiera que fuera o lo que fuera que la había asesinado parecía tener tres garras largas e increíblemente afiladas. La terrible tragedia de la muerte de Andrea sacudió Nashville, pero nunca llegó a los periódicos nacionales. ¿Por qué? Porque la fundación SCP se ocupó inmediatamente del caso. Agentes encubiertos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos señalaron la extraña muerte como anómala, y el personal de campo de SCP llegó para hacer su propia investigación de la escena del crimen. Allí descubrieron rápidamente las gafas 3D de Andrea, que acabarían siendo clasificadas como SCP-178. Un agente examinó las gafas. No parecía ver nada fuera de lo común en ellas, solo una montura de cartón normal con una película azul y roja sobre los ojos. Todo parecía normal, así que se probó las gafas. Levantó el libro abierto del suelo donde probablemente se le había caído a Andrea, y vio que la noria salía de la página, nada anormal, hasta que giró ligeramente la cabeza. Vio la cabeza de una especie de cosa a solo un centímetro de la suya, mirando por encima del hombro el libro. Como agente entrenado del SCP, mantuvo la compostura y miró alrededor de la habitación. Al hacerlo, vio que varias otras criaturas estaban de pie y observando. Ninguno de los demás miembros del equipo de recuperación pareció percatarse de la presencia de las criaturas. Y, cuando el agente extrajo el SCP-178, estas desaparecieron. Parecía que habían encontrado lo que había causado la muerte de Andrea Bradbury. Las gafas fueron llevadas inmediatamente al centro de contención de la fundación más cercano para realizar más pruebas. Ver a estas misteriosas entidades a través del SCP-178 puede haber respondido a una pregunta, pero planteó muchas otras. ¿Qué son estas criaturas? ¿Eran reales o simplemente ilusiones creadas por el SCP-178? Si son reales, ¿han sido invocadas por el SCP-178 o simplemente reveladas por él? Ya había una muerte que podía relacionarse con las gafas con cierta certeza. Pero, ¿hasta qué punto eran peligrosas? La fundación SCP estaba a punto de averiguarlo. Los científicos de la fundación idearon una serie de experimentos, con una cámara de pruebas separada de una cámara de observación contigua por un panel de vidrio reforzado a prueba de balas. Un miembro del personal de la clase D fue colocado en la cámara de pruebas, junto con el SCP-178. Se le ordenó que se pusiera las gafas e informara de lo que veía a los investigadores. El miembro de la clase D siguió las órdenes, pero cuando lo hizo, entró rápidamente en un estado de extrema angustia. Tiró las gafas y se tapó los ojos gritando desaforadamente. Cuando se le ordenó que se tranquilizara y explicara lo que había visto bajo la amenaza de ser despedido, el clase D describió una criatura horrible que estaba cerca de su cara observando. Cuando se le pidió que diera más detalles, lo describió como tener demasiados ojos. Después de eso, el clase D se negó a volver a ponerse las gafas, a pesar de las órdenes directas y las amenazas del personal de la fundación. Entonces, se le sacó de la cámara de pruebas y se le observó. Aunque experimentó dos días de paranoia leve, después de 30 días totales de observación, se comprobó que el clase D no tenía efectos psicológicos duraderos. Decepcionados por los escasos resultados de la primera prueba, los investigadores habían confirmado al menos que tenían un objeto anómalo en su poder, y siguieron adelante con los experimentos. Volvieron a utilizar la misma metodología en otra clase D. La introdujeron en la cámara y le ordenaron que se pusiera el SCP-178 y que describiera la entidad que había visto con todo lujo de detalles. Cuando se puso las gafas, retrocedió horrorizada ante el monstruo que vio mirándola fijamente. Dijo que la criatura era alta y bípeda con dos apéndices superiores adicionales que terminaban en grandes protuberancias cónicas. También describió la cabeza de la criatura como suave. Cuando se le preguntó si la criatura mostraba algún tipo de agresión u hostilidad, dijo que estaba completamente inmóvil, simplemente estaba allí de pie. Sin embargo, al cabo de unos minutos, la criatura pareció perder el interés y empezó a mirar fijamente a la pared. Los investigadores se alegraron de saber más sobre el aspecto físico de la criatura, pero aún no estaban seguros de que no fuera una simple ilusión creada por las gafas. Necesitaban diseñar una interacción. Para el siguiente experimento decidieron modificar los detalles. Una imagen fractal azul y roja de estilo similar a la noria estereoscópica del libro que Andrea había comprado se fijó en una pared. Contra la pared opuesta colocaron un cubo con 10 pelotas de tenis estándar. En esta ocasión se le dijo al clase D, un asesino e incendiario convicto, que estaba ayudando a probar un nuevo proyecto de realidad aumentada en 3D. Las entidades que vería, por lo que sabía, eran poco más que proyecciones digitales. Aunque cuando realmente se puso el SCP-178 y las vio, comentó que quien las diseñó debía estar loco. Los investigadores indicaron a la clase D que cogiera una pelota de tenis y la lanzara a una de las entidades. En cuanto lo hizo, empezaron a aparecer profundas laceraciones por todo su cuerpo. La embestida fue brutal y rápida, y el clase D murió poco después. Esto confirmó a los investigadores que las criaturas parecían tener algún nivel de presencia tangible, y que podían ser extremadamente violentas si se les provocaba. A continuación, quisieron ver si era posible tener algún tipo de interacción con las criaturas sin que se produjera inmediatamente la violencia. Para comprobar esta teoría, los investigadores introdujeron en la cámara de pruebas a una clase D de 19 años con el mismo pretexto de probar la nueva tecnología 3D. Al igual que los demás, se horrorizó ante la aparición de las criaturas, pero los investigadores la calmaron. Le pidieron que hablara directamente con las criaturas sin mostrar ningún tipo de agresividad. Dijo, hola, cosa rara, ¿cómo estás hoy? con una voz algo aburrida. Y esto fue todo lo que necesitó para firmar su sentencia de muerte. Fue inmediatamente acuchillada hasta la muerte por criaturas invisibles. Los resultados parecían claros. Cualquier interacción con las criaturas mientras llevaba el SCP-178 era una sentencia de muerte, como un tipo tímido un poco más extrovertido. Pero los investigadores pronto descubrirían que esta anomalía tenía aún más sorpresas. Para su siguiente prueba, trajeron a dos sujetos. Uno llevaría el SCP-178 y le dictaría al otro cómo debía interactuar con una criatura que no podía ver. Los resultados de este experimento fueron sangrientos, pero informativos. Ambos sujetos murieron acuchillados cuando la clase D que no veía interactuó con una de las criaturas siguiendo las instrucciones de su compañera. Al parecer, cualquier persona con suficiente conocimiento de las criaturas que intente interactuar con ellas está condenada, aunque no pueda ver directamente a una de ellas. Los investigadores se dieron cuenta de que el SCP-178 podía ser mucho más peligroso de lo que habían imaginado, y lo que aprenderían en el siguiente experimento sería aún peor. Adoptaron la misma metodología que la anterior para el siguiente experimento. Dos sujetos, uno viendo y el otro interactuando. Sin embargo, esta vez, en cuanto el sujeto número uno se puso las gafas, supieron que algo iba terriblemente mal. Comenzó a entrar en pánico, afirmando que toda la cámara estaba llena de criaturas, todas de pie y observando. Los investigadores emprendieron estos experimentos sabiendo que no solían salir bien para la clase D, así que no parecían demasiado preocupados por este nuevo acontecimiento. Hasta que el sujeto afirmó que podía ver a tres más de las criaturas y que no estaban en la cámara de pruebas. Estaban en la sala de observación. De hecho, uno de ellos miraba justo por encima del hombro de uno de los tres investigadores. Inmediatamente, los investigadores perdieron la compostura y empezaron a entrar en pánico. Estaban acostumbrados a poner en peligro a la clase D. Era parte del trabajo, pero no estaban preparados para esto. En unos instantes, la sala de observación se convirtió en un baño de sangre. Cuando los tres investigadores que habían estado diseñando y realizando todos los experimentos fueron despedazados por criaturas que no podían ver. SCP-178 había pasado de ser una de las anomalías de aspecto más inocente a una de las más misteriosas y mortales. Las criaturas parecían ser poderosas, violentas e increíblemente numerosas. El hecho de que solo puedan ser observadas a través de las lentes estereoscópicas del 178 y de que maten a cualquiera que intente interactuar con ellas las hace casi imposibles de entender. Siempre fue una tragedia que la fundación perdiera buenos investigadores, pero el trabajo debía continuar. Y los experimentos se reiniciaron pronto con mayores medidas de seguridad. Por supuesto, no sirvieron de mucho. Y tras otro experimento desastroso que provocó el cierre de todo el sector, toda la investigación sobre el SCP-178 se sometió a un mayor escrutinio. Había que encontrar alguna forma de observar a las criaturas sin el riesgo de tener que compartir el espacio con ellas. La solución propuesta consistía en ver si las gafas del SCP-178 eran compatibles con la tecnología de las cámaras para la observación a distancia. Al igual que ocurre con todas las gafas estereoscópicas, descubrieron que mirar a través de una sola lente a la vez era ineficaz. La solución era relativamente sencilla. Una cámara de doble lente con una configuración más o menos similar a la de los ojos humanos. Sin embargo, esto no les dio la comodidad ni las respuestas que esperaban. Los investigadores comentaron al ver por fin a las criaturas que eran aún más horribles de lo que habían imaginado. Al observar a una víctima interactuando con las criaturas a través de su nueva cámara, descubrieron que en cuanto se interactuaba con ellas de alguna manera, le salían tres largas garras y atacaban. Y eran tan rápidas como feroces. A partir de las observaciones, solo había unas pocas cosas que la fundación sabía ahora con seguridad sobre ellos. Su aspecto físico, su naturaleza violenta, sus habilidades físicas mejoradas y el hecho de que parecen estar prácticamente en todas partes. Y quién sabe cuánto tiempo llevaban aquí observándonos a los humanos mientras nos deslizábamos junto a ellos, ignorantes de su presencia. Es suficiente para que te lo pienses dos veces antes de volver a ponerte unas gafas 3D. Pero, por supuesto, no ponerse nunca las gafas no significa que estés a salvo. El mero hecho de conocerlas te pone en peligro. Podrían estar a tu lado ahora mismo, mirando por encima de tu hombro mientras ves este video. Solo recuerda, si quieres estar a salvo, no puedes dejar que sepan que eres consciente. Al fin y al cabo, solo porque no puedas ver algo no significa que no pueda hacerte daño. Ahora vaya a ver SCP-049, el médico de la peste capturado. Y SCP-087, el pozo de las escaleras, para ver otras espeluznantes criaturas de SCP explicado.